Arrastra 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 Asen Arrastra Arrastra Lalu Ar enthusiasts Dala en hijas no iquí Ooooooooh Si se hayan muñe Si se hayan muñe Udra me manta Su cilorobar cuí talu Aku moñe ko la taddisoh Idui, oh ee Biskondala de gusti A la vez que me vio, solo me vio. ¡A la vez que me vio! ¡A la vez que me vio! AkoETA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!